Los aniones con oxígeno están formados por no metales con valencia positiva. En su nomenclatura la terminación es hito para la menor valencia y ato para la mayor valencia. Por ejemplo, el cloro tiene cuatro aniones con oxígeno. Hipoclorito, clorito, clorato, hiperclorato. Con las valencias más uno, más tres, más cinco y más siete. Básicamente la forma de los aniones no cambia. Cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Lo que cambia es la valencia dependiendo del nombre que tenga el compuesto. El hipoclorito tiene el prefijo hipo y la terminación hito. Su valencia es más uno. El clorito tiene solo terminación hito. Su valencia es más tres. El clorato tiene como valencia más cinco. Y el perclorato tiene como valencia más siete. Cuando la valencia es impar, como en estos casos, uno, tres, cinco y siete, la carga eléctrica de la anión es menos uno. Uno más uno, dos. La mitad, uno. Ese uno se sobreentiende. Y no es necesario anotarlo. Tres más uno, cuatro. La mitad, dos. El dos debe anotarse. No se sobreentiende. Cinco más uno, seis. La mitad, tres. Siete más uno, ocho. La mitad, cuatro. Estos subíndices son los subíndices que van en el oxígeno. El oxígeno tiene como subíndice dos. En este caso tiene subíndice tres. Y aquí tiene subíndice cuatro. Pero, ¿qué ocurre cuando la valencia es positiva? Por ejemplo, sulfito y sulfato son dos aniones cuya valencia es positiva. Se anota azufre y oxígeno. Azufre y oxígeno. Como ya dijimos, en esencia tienen la misma forma. El no metal acompañado del oxígeno. Pero como el sulfito tiene la terminación hito, su valencia es más cuatro. Mientras que el sulfato, con terminación ato, tiene valencia más seis. Estas valencias son pares, a diferencia de las valencias del cloro, que eran todas impares. Cuando la valencia es par, la carga eléctrica es dos negativo. Por eso se anota aquí arriba dos negativo. Este dos negativo y este un negativo no es el número de oxidación del oxígeno, sino la carga eléctrica del compuesto, del anión. Se suman, sin importar los signos, se suma cuatro más dos, seis, la mitad, tres. Este tres sí es el subíndice del oxígeno. Seis más dos, ocho, la mitad, cuatro. Este cuatro también es el subíndice del oxígeno. Así de esta manera se escriben los aniones con oxígeno. Si la valencia es impar, la carga eléctrica del anión es menos uno. Pero si la valencia es par, la carga eléctrica del anión es menos dos. Se suma la valencia del metal con la carga eléctrica, sin tomar en cuenta los signos, y el resultado se divide entre dos. Ese es el subíndice del oxígeno. Ahora practique. Escriba las fórmulas de los siguientes aniones con oxígeno. Gracias. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.